Y a esta hora vamos a revisar de manera íntegra lo que fue ese mensaje a la nación, a la colectividad nacional e internacional del general en jefe, Vladimir Padrino López, quien es ministro para la defensa y vicepresidente de soberanía política, seguridad y paz en torno a la defensa de nuestro territorio, pero sobre todo la lealtad absoluta a este proyecto que se gesta desde hace 21 años acá en Venezuela. Hoy es 28 de marzo y desde mi despacho quiero compartir estas líneas con todo el pueblo de Venezuela y mis compañeros y mis compañeras de armas. A mi amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Venezuela, nutriéndome de la savia valerosa de los hombres de honor, emprendí mi destino en la casa de los sueños azules, reservorio moral de la república, crisol de los hombres dignos y útiles a la patria. Aquella determinación insoslayable de ausentarme de la calidez del seno familiar, donde nunca me faltó el amor de mis padres para consagrar mi vida a la causa patriótica, se convirtió en la piedra angular que orientó la firmeza de mis pasos en las rigurosas sendas de la probidad y el sacrificio de la carrera de las armas. Fue la Academia Militar de Venezuela el espacio íntegro que forjó mi espíritu para la libertad. Allí germinó la semilla fértil de los valores cultivados en el hogar donde me inculcaron la rectitud como norma indefectible. Allí se fraguó la templanza y mi carácter de soldado. Fue en ese claustro heroico donde siguiendo el código de honor del cadete militar, prometí guardar culto al valor, a la honestidad, a la lealtad y a la verdad. Y entendí que era la moral mi principal herramienta de trabajo. Además, fue en ese magnánimo recinto donde, por afortunada coincidencia, tuve el invaluable privilegio de conocer el verbo encendido y la mirada rebelde del gigante Hugo Chávez, quien impregnó mi conciencia con el fulgor de su fuerza revolucionaria, bolivariana, antiimperialista, ávida de justicia y de compromiso insobornable con las luchas del pueblo. Desde entonces y hasta ahora, no he hecho más que servir a la defensa de mi país, con la voluntad inquebrantable de entregarlo todo para hacerlo libre, soberano e independiente. Del mismo modo que al día a día todos ustedes lo hacen. Lo que me ha permitido no vacilar en momentos decisivos de nuestra historia reciente, como cuando en abril del año 2002, quienes nos aferramos a la democracia y a la carta magna, pudimos vencer el despotismo en sus primeros y desesperados intentos por anular la soberanía popular y la legalidad del Estado venezolano. Hoy, las garras del imperio norteamericano se lanzan feroces sobre el corazón de la nación, formulando impúdicas e infundadas acusaciones en contra del presidente Nicolás Maduro Moro y de mi persona como ministro del Poder Popular para la Defensa y de otros líderes militares y políticos en funciones. Y ha sido precisamente la moral el principal blanco en el ataque de este perverso enemigo, pues ve en ella un obstáculo para sus nefandos propósitos. Han llegado al irracional extremo de colocar precio a algunas autoridades, que implica asignarle un valor monetario al proyecto humanista de justicia social que encarna la revolución bolivariana, lo cual para nosotros sencillamente no es transable. Cabe resaltar que en las ofensas proferidas no sólo subyace la alevosa intención de mancillar la honorabilidad de alguien en particular, sino también la de afectar la unidad y el espíritu combativo de una institución como la nuestra. Ante estos cínicos e indignantes ataques que recurren a falaces pruebas, a la calumnia y a la ignominia, la dignidad y el decoro de todo un pueblo se conjugan en una resistencia inexpugnable. Pues es un secreto a voces el evidente intento por desviar la atención de la opinión pública internacional dada las calamidades que actualmente sufre la población estadounidense producto de las fracasadas políticas económicas, sociales y sanitarias de un gobierno funesto e irresponsable, incapaz de garantizarle la salud y la vida. Estas burdas patrañas no deben distraernos del foco de atención. Y en medio de esta compleja coyuntura, debemos concentrarnos todos en un esfuerzo supremo para asegurar la existencia de nuestras próximas generaciones. Queridos compañeros y compañeras de armas, agradezco profundamente su inestimable solidaridad en este momento crítico, cuando la canalla imperial arremete con una crueldad e inmoralidad que no se inmuta ni siquiera de cara a la terrible pandemia que azota hoy a la humanidad. La verdad es que no habrá potencia alguna que me haga claudicar a mis principios bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, democráticos. Por eso, con absoluta claridad, sensatez y templanza, reitero mi lealtad a la patria, a la Constitución, al presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al glorioso pueblo de Bolívar. Y los invito a defender la dignidad nacional, la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquella dignidad originaria que viene dada por lo incangeable, que es un fin en sí sola y nunca un medio para propósitos bastardos. Esa dignidad que hace al individuo resistente a todo. No lo defraudaré. Con tal dignidad me permito citar al padre libertador cuando hace 201 años le afirmara al imperio norteamericano la justicia y la razón no necesitan de otros apoyos que de sí mismas para presentarse. Tengo total certeza que estas viles acciones pasarán a sumar la ya extensa lista de atrocidades realizadas por el imperialismo contra quienes decididamente nos negamos a arrodillarnos frente a su poder, revestido como siempre de un manto de arrogancia, soberbia y de superior estupidez. Patria o muerte, Chávez vive, leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias.